Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. En el mundo cada año se producen cerca de 20,5 millones de muertes por enfermedad cardiovascular, según un reporte de la Federación Mundial del Corazón. Una de las enfermedades cardíacas más frecuentes es la arritmia. ¿Pero qué es exactamente y cómo podemos saber que estamos atravesando un episodio de arritmia cardíaca? Las arritmias son un grupo de enfermedades que atacan a la población independientemente casi que de la edad. Se ven en los niños, en las personas mayores, en los pacientes de hipertensión diabética sobre todo, y que lamentablemente son causa muchísimas, muchísimas veces de muertes prematuras y muertes en pacientes con factor de riesgo cardiovascular elevado. A veces con un simple mareo, a veces un desmayo único, a veces sudoración fría, debilidad, palpitaciones, que es el síntoma más frecuente que nos consulta, y muchas veces eso, o a veces síntomas de trombosis, ¿no? Ante la presencia de síntomas como mareos, sudoración fría, desvanecimiento o palpitaciones, es necesario acudir con un profesional de la salud, quien se encargará de realizar diferentes estudios para poder realizar un diagnóstico adecuado. Habitualmente comienzas con un electrocardiograma, sin embargo, un electrocardiograma, la chance de que tú tomes una arritmia ahí es menor de un 25%. O sea, el hecho de que no aparezca un electro no quiere decir que no tengas un cuadro de arritmia cardíaca. Quiere decir que en ese momento, justamente, cuando hiciste el electro no te apareció. Entonces, lo que se recomienda es realizar un estudio Holter de arritmias de 24 horas. Es un equipo especializado que le colocamos a todos los pacientes y, pues, con eso detectamos las arritmias. Hay estudios complementarios también como un ecocardiograma para mirar el tema angular, el tamaño del corazón, las presiones dentro de la cámara para buscar las causas. La alimentación y la actividad física juegan un papel fundamental en nuestra salud cardiovascular. Al generar hábitos saludables, le estamos regalando a nuestro corazón años de vida. El doctor Nadine Miserke nos indica qué debemos empezar a evitar o implementar en nuestra rutina para mantener un corazón sano. Lo primero y lo más saludable es no consumir tantas bebidas oscuras, tipo Coca-Cola, Pepsi, Malta, disminuir el consumo de alcohol, nunca usar bebida energizante, tipo Vive 100, tipo Monster, Red Bull, cosas así, ni mezclarla porque eso era muchísimas arritmias a nivel cardíaco, sobre todo en la población joven. Pero además de eso, salir a caminar, hacer ejercicio en plano, aunque sea media hora, tres veces por semana. Eso sí es muy importante porque mejora y optimiza el ritmo de la frecuencia cardíaca y disminuye la aparición de arritmias cardíacas. Dietas bajas en sal, evitar productos enlatados, aumentar el consumo de pescado y la actividad física son algunas de las recomendaciones que entregan los profesionales de la salud para mantener un corazón sano aumentando nuestra calidad de vida. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el laboratorio de la venida.